Les dije, si uno deja el portón abierto, miren hasta dónde están. Se está comiendo el árbol de ciruela. Miren, lo pueden ver aquí. Yo les digo, les dejo el portón cerrado porque si los dejo abiertos, ellas se entran y me comen todo. Y aquí, como ven, tengo los frijoles sembrados. Ahora, si los dejo, me los van a comer todos. Por ahora estoy aquí viendo que no pasen más para acá porque si no me comen todo lo que tengo sembrado. Dejaste el otro por la piedra. Y este está aquí comiéndome el árbol de ciruelas. Ah, no, 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 no me lo coman. Bueno, espero les guste hasta la próxima. Y sigue comiéndome las hojas del árbol de ciruelas. Miren, mirenlo. Así son ellos, se comen todo. Son estilo los cabros. Que los cabros creo que comen de todo, así son ellos. Miren, aquí está comiéndome el árbol de ciruelas. Y cuando ellos le dejan la saliva al árbol, el árbol se tiende a secar. Ahí tengo uno, miren, ese que solo está el tronquito ahí. Ese lo secaron ellos, por eso lo tuve que cortar. Hubo un tiempo que dejé el portón abierto y se entraban aquí. Y se comieron el tallo de ese árbol y lo secaron. Por eso no los dejó entrar a mi casa. Pero bueno, los dejé entrar solo para grabarles un pedacito. Y espero les guste. Bendiciones, hasta la próxima.